¡Suscríbete! 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 ¡En dorado! ¡Nada mal! ¡Hasamoslos por aquí! Y luego tenemos al ángel mecánico al misericordioso! de los ciberángeles esta es la que tributa si te da poder de robo y lo cual no está nada mal ángel mecánico encarnado también de ciber ángel campana la rosa de revelación carta que nos salió en 2 overload Me parece por primera vez pajarados de rosas tormenta de plumas larpía bruja de la rosa negra bailarina arpa laiala que es una de los art con el cambio de censura que bueno, se le ve más carne y luego la rosa de la resurrección bueno, como primera caja no está nada mal, vamos a ir quitando los comunes vamos a abrir otra de las cajas la tenemos con dado azul que este me parece que es el de blue eyes y pues vamos a abrirlo primero y ahora lo vemos no quiero que se me caigan las cosas este es el dado que más me gusta, es el de blue eyes ahí lo tenéis bastante chulo la verdad el de blue eyes la verdad es el que más me gusta el del alternative también está guay en blanco y azul, pero bueno este está bastante guay vamos a hacer ahí para que lo veáis algo mejor todo vamos a poner por aquí los dados y vamos a poner por aquí las ultras y luego ya las vemos todas por ahí mejor bien, como carta promo pues tenemos al dragón caos de ojos azules el otro ritual que le sacaron si me enfoco a la cámara lo echamos un ojo que no está nada mal para el mazo de caos max y vamos con el primer sobre tenemos al alivio cómico de los avis actor tenemos al espíritu del dragón blanco muy buena carta los que juguéis duelings pues bueno, ya sabréis más o menos lo que hace alpía cibernética muy buen reprint raja neutrónica ciber faros ballesta brillante ala negra austur el viento del sur bueno, ya nos hemos hecho spoiler maestro de azules ojos y el dragón mascota de arpía como primera ultra en verde dragón de la rosa negra en morado bastante chulo y el caos max de ojos azules en dorado tenemos la señal histérica jardín negro reina ángel de las rosas descanso de pluma arpía esta también está en los arts por el cambio este de lo de la censura florecer de la rosa más oscura hada de ras rosa oscura y ángel mecánico magnificiente vamos con el segundo bueno, tenemos un cartonazo nada más empezar el número 62 dragón fotónico de ojos galácticos de primera muy muy buen cartón y en comunes buenísimo o sea que salga la verdad a la negra pinaki de la luna creciente la raja neutrónica avisactor extras muy divertida la verdad el diseño de la carta esta mola un montón majestad de ojos azules el auster del viento del sur rayo explosivo de la destrucción representación del abismo del teatro fantástico ira de ojos de azules ojos perdón como en morado y tenemos al dragón fotónico de ojos galácticos en azul bastante chulo la verdad y como dorada sabio de ojos azules muy muy buena carta y muy buena reprint la verdad es una carta para el mazo de blue eyes y bastante importante formación del fénix de la dama arpía la rosa de la resurrección ángel mecánico misericordioso bruja de la rosa fusión de luna luz muy buena carta ciber escudo y tormenta de pluma de la arpía bien esta sería la segunda caja bien hemos hecho un corte para abrir la segunda se me ha cortado la grabación pero bueno ha salido el dragón el de dragón blanco de ojos azules otra vez y de carta promo nos ha salido la doncella la rosa del jardín muy buena carta para buscarse el black garden y en secret la verdad es que está chulísima vamos con los sobres abismo actor del abismo extras la piedra blanca de la leyenda vaporizador fotónico muy buena carta además ahora ha salido en duenlings recientemente actor del abismo dulce madonna dama arpía 3 malicioso dragón blanco de ojos azules el alivio cómico también de los avis actor ira de azules ojos otra vez esta no se salió en verde simun el viento envenenado en morado bastante apropiado además el color con el del propio monstruo y bueno pues un simun en dorado también nos ha salido pues ya ves casi te haces el set señal histérica reina arpía jardín negro reina ángel de las rosas rosa espléndida el descanso de la herpía procero de la rosa oscura y ángel mecánico misericordioso y vamos con el otro sobre galaxia cero muy buena carta monster reborn para los galaxy revolución cibernética mago de la galaxia también muy buena carta para el mazo galaxy dragon shrine muy muy buena carta en común además lo cual está genial para hacer mandar al cementerio dragones dama arpía número 1 dragon bebé mascota de arpía diseño chulísimo mausoleo del blanco guion del abismo terror romántico y la piedra blanca de los antiguos en verde después tenemos un dragon blanco de ojos azules en morado que la verdad es que este tiene el artwork más feo de todos los blue eyes pero bueno es más feo que un pie y dragón sólido de ojos azules en dorado no está nada mal la verdad es que mucho de ojos azules en este sobre para además ser el dado de ojos azules el que nos ha salido chispa de éxtasis triangular división del espejo de la seducción espina de malicia ciber huevo ángel arquera de la rosa amante de la rosa caballero de la rosa nos han salido todos de la rosa vamos a dejar eso por ahí y abrimos la siguiente caja tenemos aquí los sobres y dado distinto el dado de las arpías el rosita ahora lo veis ahí lo veis para que lo veáis bien ahí la dama arpía vamos a poner por ahí y de carta promo nos ha salido jagernoliv muy muy buena muy 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 buena carta la verdad me faltaba uno para hacer el paquete con el custam max muy muy buen soporte para hacer OTK para los trenes olmos trainlord ahí os ha salido tu carta core tu carta insignia y vamos a ver que tal el sobre tenemos al alivio cómico de los abis actor nos han salido ya varios espítulos del dragón blanco faro del blanco si queréis haceros blue eyes os sale todo en esta expansión raja neutrónica cifre faros actor del abismo llamada del telón el auster el viento del sur de los black wind dragón de la rosa roja en verde tren bala super expreso buenísima esta carta en azul esto además en machina está bastante bien porque se invoca de gratis lo cual está bastante guay y fusión cibercarga de los de los ciber dragón en dorado que no está nada mal muy buena carta de fusión explosión de bombardeo señal histérica marta amarilla de la luna luz reina ángel de las rosas reina arpía florecero de la rosa oscura conductor arpía muy buena esta reprint en común de las arpis y ángel mecánico magnificiente como última carta del sobre y vamos con el último sobre tenemos el mausoleo del blanco bastante bueno la verdad es una carta de campo bastante interesante aunque no se juega en blue eyes pero es bastante buena dama arpía 1 actor del abismo extras la piedra blanca de la leyenda vaporizador fotónico azor del abismo dulce madonna damar pía 3 protector de ojos azules el dragón blanco de ojos azules más feo que un pie dragón alternativo toma esta carta es buenísima en morado además sale bueno no me gusta tanto quizás en dorado sea más bonita muy buen reprint esta carta estaba muy 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 cotizada para el mazo de blue eyes porque es una carta muy útil ya que es un extender y la verdad es que viene genial que le hayan hecho este reprint ahora es más fácil montar el mazo como ya os digo si queréis hacer blue eyes con este producto lo tenéis todo y rematando dragón espiritual de ojos azules el monstruo de de sincronía del mazo que la verdad es bastante bueno tenemos egoísta elegante jardín negro paladín de la rosa baile serenata de la luna luz carta también bastante core para los luna light división del espejo y ángel caído de las rosas junto con arquero de la rosa bastante bueno este sobre la verdad bastante bastante bueno ese train y esos blue eyes merecen bastante la pena vamos con la siguiente caja tenemos por aquí las cartas y aquí tenemos el dado nos ha salido el dado de el alternative ahora le echamos un ojo si me lo quiere enfocar ahí lo tenéis dado el alternative este se ve mucho mejor porque es mate entonces al no ser transparente se ve algo mejor en azul y blanco bastante chulo y vamos a ver que nos ha salido de promo nos ha salido el galaxy nuevo el resplandeciente el de el resplandor de ojos galácticos muy muy buena carta la verdad otro extender también muy bueno que además ayuda mucho a los otkas muy muy buena carta y vamos con los sobres primer sobre caibaman el poderoso mano fotónica ahí vemos a a kite utilizando su poder ciber dragon shiger actora del abismo dulce madonna forma del caos muy buena carta de ritual el auster terror romántico ya tenemos el set del viento envenenado rosa helada muy buena carta esta es bastante interesante como poder de robo para plantas porque sacrificas un monstruo planta para robar dos cartas entonces está bastante bien y galaxy soldier una carta que me encanta el diseño la verdad es de los galaxy que más me gustan y es bastante bueno elegancia helada marpía descanso de pluma de la herpía fusión de la luna luz caballero de la rosa de atardecer florecer de la rosa más oscura marca de la rosa y tentáculos de rosa junto con la formación del fénix de la herpía bastante bien vamos a poner esto por ahí y vamos con el otro sobre tenemos a nozun lancella de ojos azules revolución cibernética terror romántico faro del blanco mago de la galaxia galaxy zero teatro fantástico y tenemos otro del galaxy ice en morado creo que el otro que nos salió también era morado piedra blanca de los antiguos ya tenemos el set esta en azul y como carta dorada dragón de la rosa roja bueno para vas a ir nuevo vas a ir soporte nuevo para los rose dragon en esta expansión no en la siguiente así que bastante bien y luego tenemos al flay en pegasus al ray roll stampede muy muy buena carta en común muy muy buena espina de la malicia reina ángel de las rosas bailarín de la espada de la nula luz que es el fusión nuevo que le sacaron hada de la rosa oscura pájaro de rosas y ciberángel y zana nada mal esta caja me quedo con la anterior pero nada mal de blue eyes como veis sale bastante vamos con la siguiente repetimos dados del blue eyes así que lo vamos a poner por aquí ahí está y vamos con los sobres y la carta promo que es el fotonorbital buenísimo bueno nos está saliendo una de cada prácticamente lo cual está muy bien fotonorbital es una carta bastante necesaria para los mazos de galaxy entonces es una carta bastante bastante buscada y está también muy bien para mazos que tiren con el engine del galaxy soldier porque podéis utilizarlo para equiparlo con el union carrier así que al menos conseguir una copia es bastante buena idea vamos con los sobres uy que mal se ha abierto este dama arpia 2 dama arpia 3 y dama arpia 1 nos han salido desordenados número 62 bastante bueno rayo explosivo de destrucción raja neutrónica mausoleo del blanco espíritu del dragón blanco dragón de la rosa blanca que nos ha salido ya antes uno este nos ha salido en verde dragón de la rosa azul nos ha salido ya el tercer dragón este en morado y tenemos al dragón explosivo de ojos azules de dos cabezas también un reprim bastante chulo en ultra en dorado tenemos a la marta de la luna luz florecer de la rosa oscura señal histérica ángel mecánico magnificiente ángel mecánico misericordioso elegancia de la damar pía y campana de la rosa de revelación y vamos con el otro sobre y tras esto nos quedan solo dos cajas tenemos al decoy dragón dragón señuelo carta bastante clásica del mazo de caiba tenemos al esperanza salvaje de los avisaptor el extras de los avisaptor también piedra blanca de leyenda gust del viento de cola llamada del telón damar pía 3 cambio fotónico tenemos al dragón blanco de ojos azules más frecuentía en versión morada dragón de la rosa negra luz de luna en azul que está bastante bien y dragón espiritual de ojos azules segundo que sacamos en dorado elegante egoísta paladín de la rosa ángel mecánico misericordioso bailarín de espada de la luna luz número 81 bastante bueno para bajarse el lip fusión de la luna luz y pájaro esmeralda de la luna luz nos ha salido ahí bastante luna light ahí al final vamos a poner por aquí las ultras repetimos dado de el alternative así que bueno lo ponemos por ahí y vamos con los sobres y la promo carta promo que nos ha salido pues repetimos el jaggernaut lip bastante bueno bastante bastante bueno nos vamos a armar trenes a estas eh vamos a hacer dos trainlords en el canal tenemos al wild hope de los avi saptor como primera carta del sobre mago de la galaxia nozun número 62 pinaki dragon shrine raja neutrónica el extras dragón de ojos azules definitivo en morado que la verdad queda bastante bien incluso para ser un monstruo de fusión dragón fotónico de ojos galácticos en azul que queda bastante bien y tenemos a simoon el viento envenenado como carta dorada o sea bueno rara dorada que bueno es el cuarto que sacamos ya se ha repetido bastante esta carta descanso de pluma de la arpia pájaro esmeralda de la luna luz bruja de la rosa negra florecer de la rosa más oscura ángel mecánico magnificiente caballero de la rosa al atardecer y formación de fénix de la dama arpia y vamos con el otro sobre tenemos cifre faros como primera carta tenemos la majestad de ojos azules ala negra auster el viento del sur cambio fotónico rayo explosivo de la destrucción representación del teatro fantástico llamarada super estridente dragón de la rosa negra en verde dragón fotónico de ojos galácticos en morado y dragón caos máximo de ojos azules en dorado el caos max tenemos rosa de la resurrección espina de malicia ángel mecánico misericordioso bruja de la rosa reina ángel de las rosas fusión luna luz y el ciber escudo junto con conductora arpia bastante buenos los reprints la verdad es que están muy bien sobre todo los que están en común están muy muy bien y bueno las promos ya ni hablemos y vamos con la última caja repetimos dado de arpia ahí lo tenemos tenemos los sobres y la promo que es orau yurujante otra carta también buenísima del mazo de trenes de anacabum bastante importante esta carta es muy buena y os recomiendo que consigáis aprovechéis ahora a conseguirlas porque esto se usa mucho en mazos de máquinas de tierra machina en infinitrac en trenes entonces es bastante buena carta y vamos con los dos últimos sobres de este legendary dwellies season 2 a ver que tal nos salen si coronamos la caja aunque solo con las promos ya lo hemos hecho tenemos la sacerdotisa de azules ojos al domador a la negra y o al con este no nos había salido hasta ahora un black wing bastante clásico caiba man dragón bebé mascota de la arpía cambio fotónico doncella de azules ojos santuario de dragones el terror romántico otro alternative este en verde dragón de la rosa negra y la piedra blanca de los antiguos en dorado que la verdad le sienta muy bien esta rareza rosa de la resurrección el ray roll estampiz territorio de caza de las arpías bailarín de espada de la luna luz paja de la esmeralda de la luna luz tiber angelizana y chispa de estasis triangular y vamos con el último sobre de blue eyes hemos sacado prácticamente todo lo cual pues bueno cualquiera que se quiera hacer un mazo de blue eyes como veis pues con una caja de cajas sale bastante fácil depende un poquito luego el tema de las promos lo bueno que tiene blue eyes es que para hacer el mazo el nuevo monstruo solo se necesita una copia lo cual está genial alivio cómico el mago de la galaxia namarpia 3 el teatro fantástico número 62 mano fotónica raja neutrónica el luz de la luna de los black rose otro simón que nos van a sobrar y como última carta tenemos otro naster de fábula la verdad bastante bastante bueno en doradito los dos además fusión luna luz arpia arpista que la verdad no nos había salido ninguna hasta ahora me parece marca de la rosa florecer de la rosa oscura egoísta elegante ángel mecánico magnificiente bailarín de la luna luz y elegancia de la madama arpia bueno chicos esto sería el legendary dwellies el season 2 vamos a hacer un que tengamos que hacer un recuento de todas estas raras pero bueno la verdad es que salen cosas bastante interesantes tenéis los naster todo lo de blue eyes que realmente lo más importante que sale reprinteado a mi parecer es el tema del alternative y del spirit porque son los que más le vais a dar uso en tema del blue eyes bueno y este también este también sale bastante fácil y como veis pues bueno nos han salido un par de spirits uno del de fusión nos han salido dos alternatives que son los que prácticamente necesitas para el mazo el tren bala también está muy bien no es de blue eyes pero también es una carta bastante buena y merece bastante la pena conseguir el sabio de los blue eyes también es bastante bueno y merece la pena de conseguir y luego nos ha salido también el naster por aquí realmente estos son los pulls más interesantes que podéis sacar porque son cartas bastante importantes sobre todo en el tema de ultras entonces como veis salen bastantes salen en números bastante altos es fácil que os toque alguna así que merece la pena echarle a esta caja y luego el tema de los dados son bestiales tienen unos diseños super guapos me gustan más que los de dragones de leyenda sinceramente los pongo un poquito más por ahí para que los veáis yo me quedo con este aunque este también es muy chulo el de arpías y el de alternative pues ya depende a gusto de cada quien y el tema de las promos creo que nos han salido todas me parece hemos tenido el horario urgente que es bastante importante hemos tenido los dos super cañones los dos lib el orbital que también es muy core esta carta y bueno los nuevos el afterglow este que ha salido nuevo el de los blue eyes que con eso ya la caja nos sale perfecta y el caos max y la rose maiden y nada chicos este sería el legendary season 2 de los legendary duelists bastante buen producto me gusta mucho más incluso que el primero me gusta incluso mucho más también que el legendary dragons y la verdad deseando de los próximos legendary season porque la verdad es que es un producto muy interesante tiene unas reprints muy buenas sobre todo de los legendary duelists que son paquetes que al final se convierten en paquetes bastante caros de conseguir o que tienen unas rarezas muy altas y es bastante difícil conseguirlos y estad atentos porque los próximos son bastante interesantes con héroes y ese tipo de cosas y nada chicos como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale a like suscribiros al canal si no estáis suscritos compartidlo recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace de members premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de unirse lo del de suscripción que cumple con la misma función y con esto no mucho más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao 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 Gracias por ver el video.